Dedicado a ti. Tú, sí. ¿Quién es fan de Ladybug y Cat Noir? Semana especial Ladybug. Cuatro días con nuevos episodios cada tarde. ¡Vamos! Nuevos villanos akumatizados. ¿Qué decir? Y nuevas aventuras. ¡Allá vamos! Nuevos episodios en la semana especial Ladybug. A partir del próximo lunes a las nueve menos cuarto en Disney Channel.